Hola amigos de Augusto y VidaDigital.com.pa, estamos con ya Michael Blanchet y Martin Oss de Fortinet que nos van a contar un poquito sobre el evento del día de hoy que se llama Fortinet Extreme Team, donde hablaron mucho sobre la seguridad de sistemas y lo que trae Fortinet a la mesa. Cuéntanos Martín un poquito sobre lo que está desarrollando Fortinet con este evento a nivel de la región. Claro que sí Alex, mira es un evento que está pensado para entrenar a nuestros mejores partners a nivel América Latina, tenemos invitados que vienen de Brasil, de México y de otros 12 países en la región y para cada partner lo que estamos entregando es conocimiento sobre nuestras soluciones, estamos llevándole profundidad en el conocimiento de las soluciones existentes y también visión sobre los productos nuevos que estamos lanzando. Una de las cosas que hemos visto durante el evento es que en algunos casos la seguridad informática está como aislada en diferentes sectores dentro de una misma empresa, lo cual crea unos retos muy importantes y Fortinet tiene una solución que permite ver esto de una manera integrada. ¿Qué nos puedes contar ya Michael sobre este tipo de solución? Bueno, realmente en la industria se ha visto que muchas tecnologías han ido evolucionando para cubrir ciertas áreas de seguridad, ciertas falencias dentro de los sistemas y vulnerabilidades que existen y a medida que ha pasado el tiempo han ido creciendo la cantidad de tecnologías que utilizamos, lo cual al final del día termina un cliente teniendo una solución Frankenstein de distintas tecnologías, lo cual les trae uno un impacto en costos, en presupuestos anuales, renovaciones disparejas al año donde tienen que renovar distintos productos durante todo el año, si hay alguna vulnerabilidad o algún roadmap de desarrollo de cada tecnología, todos son disparejas y a distintos tiempos y realmente la teoría es muy sencilla. La seguridad es tan segura como el punto más débil. Martín, cuéntanos si las personas se quieren ilustrar un poquito mejor sobre las tecnologías que está trayendo Fortinet o si quieren ya contactar de pronto algún socio de negocios autorizado por parte de ustedes, ¿a qué comunidades pueden ir tanto en Facebook, Twitter o sitios web o blogs que pudieran buscar en internet? Claro que sí, tenemos una cuenta de Twitter que es Fortilatam, que es Fortinet América Latina, tenemos una cuenta corporativa que es, Fortinet, arroba Fortinet y arroba Fortilatam, estamos presentes también en Facebook, son exactamente las mismas direcciones, estamos con Fortinet para la parte corporativa, a nivel América Latina tenemos Fortilatam, y bueno, localmente en cada uno de los países nuestra página indica cuáles son los representantes de Fortinet para cada una de las regiones, con su correo electrónico, con sus números de teléfono para que puedan contactarlos y saber más sobre nuestras soluciones. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Fortinet por habernos invitado, soy Alex Newman para VidaDigital.com.pa y a gusto.